Quizás te lo hayas preguntado o quizás ni pasó por tu mente, pero no sé si te has percatado que las dos compañías más grandes de historietas tienen entre sus personajes comerciales a dos personajes que se llaman de la misma manera, pero ¿eso es legal siquiera? La historia detrás de esta coexistencia es una muy cómica e histórica en el copyright de los personajes de historietas. Primero remontémonos al que lo inició todo, y por supuesto que hablo de Superman. La revolución para las historietas llegada por el Kriptonano fue brutal, tan brutal que múltiples editoriales querrían recrear su versión de este personaje, entre ellas Fawcett Comics, creando a Capitán Marvel. Las demás copias de otras compañías no tendrían ni de cerca el éxito de Superman, pero Capitán Marvel le entró a la competencia y duro, equiparándola al nivel de ventas del Hombre de Acero. Es aquí cuando DC Comics metería una demanda contra Fawcett y con justa razón. No solo Capitán Marvel estaba inspirado en Superman, sino que incluso había viñetas que parecían Calcastle Kriptoniano. Fawcett, nada mensos, postergaron el juicio por años y dejando que su éxito se siguiera reproduciendo. Todo hasta 1954 donde Fawcett perdió el juicio y se le prohibió seguir produciendo cómics de este personaje. Y Fawcett ya no daría pelea, después de todo en los 50's los cómics de superhéroes tendrían un declive anti-comics western o de terror. De hecho, si tienes mayor interés en todas estas historias, te recomendamos nuestra lista de reproducción Los cómics a través de la historia que puedes encontrar en nuestro canal. Poco después DC recrearía sus personajes clásicos dándoles un segundo aire e iniciando la llamada Silver Age de los cómics. Personajes como Flash o Green Lantern serían recreados, pero igual sería el origen de la creación y evolución de la editorial Timely Comics, que poco después se llamaría Marvel Comics, mostrando personajes como Spider-Man, Hulk o Los Cuatro Fantásticos para los 60's. Es cuando Marvel absorbería a una pequeña editorial llamada MF Enterprises, que utilizaba un personaje nombrado Capitán Marvel, que prácticamente nadie querría por sus pésimas historias. Marvel queriendo evitar que otras compañías pequeñas utilizaran el nombre, lo registró y sacaba mensualmente historias del personaje para mantener la licencia vigente. De hecho, Stanley declaró cómo creaban historias del personaje solo para mantenerlo vigente legalmente, no porque tuvieran interés en ello, teniendo reboots para el personaje cada dos meses prácticamente. Es cuando DC, buscando expandir su lore, absorbería a múltiples editoriales de menor tamaño, entre ellas su antiguo rival Fawcett Comics, teniendo ahora el uso de Capitán Marvel en su poder. Pero Marvel ya había registrado el título, por lo que DC usaría el nombre de Shazam en su tiraje de la portada, pero seguiría llamando a Billy Batson como Capitán Marvel en sus páginas, siendo esto prácticamente legal. Y la cosa no se detiene ahí. Poco después, DC cambiaría el título de su cómic a Shazam, el Capitán Marvel original. Marvel claramente protestaría por esto, y DC cambiaría su título posteriormente, aun cuando Marvel no le diera el mayor uso real al personaje, pero no podía flaquear ante una disputa contra la gran DC Comics del momento. DC tenía entonces un problema, llamar el cómic Shazam, pero nombrar al personaje Capitán Marvel dentro de sus páginas estaba causando confusión entre los lectores. Y fue una confusión que duró hasta hace poco, con el reboot de Los Nuevos 52, donde Jeff Jones dijo que era ridículo seguir con esta disputa, sin mencionar que la mayoría ya ubicaba al personaje como Shazam, por lo que oficialmente en el reboot de DC Comics, a Billy Batson de ahora en adelante se le conocería como Shazam. Y pareciera que el destino de estos dos personajes sigue ligado, ya que este año, a escasas semanas de diferencia, tiene lugar la adaptación femenina del personaje de Marvel Comics, contra la adaptación de Shazam en la pantalla grande. Y el resto, como dicen, es historia. Y para ti, ¿cuál es tu versión favorita del personaje? Te leemos en los comentarios. Yo soy Rorschach y nos vamos a la siguiente en The Watchtower.